Que lo que es allá, el menor Dominic Amboy allá en la casa, paloma, dale Raúl y que lo que es, me atraca lo que es, con la gente paloma allá. Yo cuando no sé lo que es allá, yo, 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 yo siempre tengo luz, nunca he compagado, hasta el que se ha metido en el medio, lo he quitado, muchas veces he caído, pero me he levantado, la batalla no termina, pero la he continuado, discúlpame en mis manos si te hablo a tiguería, o es que vengo de un barrio, no le he negado, paloma, se me han virado, pero yo no le he parado, porque de eso mamá todos me venían salado, ellos son la culpa, por la que yo he cambiado, ahora no se ha casado, de que estoy loca, uno, es que estoy fumado, es que de las traiciones, me han virado, palomo, quítense de un lado, que de un incendio, ya tú sabes de lo que es, yo te voy a enseñar, a rapear, porque tú no eres el mar, échame para allá, si no quieres mi hermana, no me tocó ganar, robar a la vaina, que yo me voy a quitar, one piece, bye bye.